Chica guapa, chica, chica guapa, chica guapa. Chica guapa, chica, chica guapa, chica guapa. Chica guapa, chica, chica guapa, chica guapa. Chicas guapas, tercera temporada. Por América. Chicas guapa. Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Chicas guapas. El programa que te trae todo lo que a vos te gusta. ¿Te gusta comer rico, saludable y fácil? Ceci Duca te va a traer unas recetas deliciosas y sanas para hacer con lo que tenés en casa. Además, vamos a estar en la ciudad de Miami festejando el Día Internacional de la Mujer junto a By the Boys in Miami, The Women's Fun Foundation, Stitch Lab, el WB Hotel y un montón de mujeres que se acercaron a festar con chicas guapas y hablar de cómo crear el trabajo de tus sueños empezando de cero. Como el libro que creé y como este Chicas guapas maravilloso que hoy estamos compartiendo que queremos que vos también te contagies de esta energía creadora llena de ganas de hacer trabajos que vos ames, ¿no? Cosas que te apasionen, que hagan bien al mundo. Además, vamos a estar junto con Tere Rodríguez, una genia absoluta, aprendiendo con Medex de todos los lanzamientos que se vienen, los éxitos que tuvieron en sus últimos congresos y el gran evento que se viene a lo largo del 2 y el 3 de abril en Puerto Rico y uno muy especial el 30 de abril. Y para terminar vamos a hablar con la doctora Lisa Klein acerca de un tema que es bastante tabú, que es el tema del aliento. Muchas veces podemos sufrir un problema del aliento y no sabemos cuáles son las causas, cuál es la razón. Es un hombre científico que se llama alitosis. Nuestra chica guapa María Comán habló con la doctora Lisa Klein para que te saques todas las dudas y vamos a hablar sin tabúes porque nuestra salud es lo real. Así es que un combo de negocios, de cocina, de música, de entrevistas. Carla también te va a traer una entrevista. Bueno, estoy todo lo que a vos te gusta en un solo lugar y según mi negocio, este programa empieza en 3, 2, 1, ahora. Chica guapa, chica, chica guapa, chica guapa Chica guapa, chica, chica guapa, chica guapa Chica guapa, chica, chica guapa, chica guapa Chica guapa, 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 ch Hola amigos y amigas de Entrevista por 10 Nos encontramos hoy en el W de Miami En este día tan especial Tía de la Mujer con Lucía Hogarte Escritora, productora Cuéntanos que más De todo, es difícil definirme Porque soy conductora de televisión, productora y empresaria Ya hay que tener también coraje Para decir no solo emprendedora, empresaria Porque arranqué con Chicas Guapas hace 10 años Y hoy tenemos una fundación Ayudamos a que emprendedoras hispanas Puedan crecer con sus negocios en Estados Unidos Y hoy el evento del W Miami Hotel Es justamente un espacio para encontrarnos Con fundaciones que nos están ayudando A que ese sueño que arranqué de casualidad Hoy sea una realidad Y haya una emprendedora, por ejemplo Que haya levantado medio millón de dólares Otra que hoy esté nominada con un premio Para vender la semana que viene en Stitch Lab Y una tienda online ChicasGuapas.store Para que todos puedan adquirir Emprendimientos sustentables y positivos Al hogar en Estados Unidos Lucía, ¿cuál sería el consejo Que le darías a todas esas chicas de esta noche Para que alcanzaran el efecto? Así como una yo jefa Yo creo que para ser tu propia jefa La clave, lo esencial Es que creas en vos misma Porque si vos no crees en vos No te cuidás a vos No balanceás tu vida Nadie lo va a hacer por vos Y creo que una vez que haces ese cambio A mí misma me ha pasado dentro de mi vida Que he cambiado Se ve el reflejo Se ve el reflejo en tus amistades En tus relaciones En tu éxito laboral Y hasta con vos misma Cómo te tratás a vos todos los días Eso es fundamental El autocuidado y el creer en vos Y el capacitarte Estudiar, ser curioso Todo el tiempo capacitarnos Y conectarnos Y ayudarnos entre todos Gracias Lucía Gracias Éxitos en todos Gracias Chica guapa Chica, chica guapa Chica guapa Sabías que la quinoa Es un súper alimento Y es muy común Verlo en recetas saladas Pero su sabor tan versátil Nos permite usarlo también En recetas dulces Hoy vamos a hacer Gudín de naranja y quinoa Y galletitas tipo cookies De chocolate y quinoa Quedate que vamos al paso a paso Opción número 1 Budín de quinoa y naranja Ahí te estoy mostrando la quinoa Cuando todavía no la cocinaste Son esas semillitas tan chiquitas La lavas bien Y después la hervis Una medida de quinoa Por dos de agua Y así quedó la quinoa ya hervida Vamos a batir 3 huevos Vamos a endulzar con lo que quieras En este caso yo usé stevia Puedes usar azúcar o azúcar mascavo Sería aproximadamente media taza Un chorrito de extracto de vainilla Una taza de quinoa Así hervida Como ya está Acordate de que esté fría Jugo de naranja Un cuarto taza aproximadamente Que también es lo que le va a aportar mucho sabor Una taza de harina integral O la harina que quieras Un cuarto taza de aceite Seguimos integrando todo Vamos a añadir una cucharadita de polvo de hornear Para que el budín quede bien esponjoso Y ralladura de piel de naranja Que también aromatiza un montón Acordate de encender el horno antes de empezar Para que vaya precalentando Todo al molde y lo vas a hornear Hasta que esté así Mirá que bueno que quedó Bien crocante por fuera Esponjoso Por encima una vez que se enfríe Le vamos a agregar un frosting de yogur Yogur griego Así simple Si querés podés endulzarlo también O agregarle algún otro sabor Un poco más de ralladura de naranja por arriba Y listo Este budín ya está para comer La segunda receta con quinoa Son estas cookies de chocolate Que la rompen Vamos a empezar aplastando una banana Así con ayuda de un tenedor Le añadís mantequilla de maní O crema de maní O pasta de maní En lo posible sin endulzar Tres cucharadas Vamos a endulzar con stevia O pueden endulzar con lo que más les guste Una cucharada generosa de canela Todo integrado Una taza de quinoa cocida Que ya la teníamos preparada Y fría Seguimos integrando Ahora una taza de harina Puede ser integral O la harina que quieras Si estás buscando una receta sin gluten Podés usar harina de arroz Y queda muy muy bien Vamos a agregar los chips de chocolate El segundo ingrediente estrella De esta receta Quedan realmente muy muy buenas Y mirá lo fáciles que son de preparar Vas a darle forma con las manos Y listas para ir al horno Van a estar en el horno Aproximadamente unos 20 minutos No hay ningún problema En que saques y pruebes una Porque como no llevan huevo Todos los ingredientes ya están cocidos Así que solo vamos a buscar Que se doren Y que estén crocantes por fuera Y más tiernitas por dentro Animate a hacerlas Porque salen buenísimas Yo me voy a quedar acá probando Y vos quedate que hay más chicas guapas Y estamos en el rooftop del W Miami Hotel Aquí en Brickell Qué lujo absoluto Estamos con Teresa Co-founder de Medex View Life Y éxito absoluto Venimos del primer congreso De Lasers en Miami Y ahora estuvimos en Nueva York Y se viene Puerto Rico Y otro evento más Contanos Felicitaciones Gracias, gracias Lucía Y gracias por siempre estar Y obviamente vas a estar también En Puerto Rico Un éxito El congreso de Lasers en Miami Seguimos con muchísimo trabajo Gracias a ustedes Queridas profesionales Al apoyo En el congreso de New York Y ahora El próximo evento importante De Medex En Puerto Rico 2 y 3 de abril Tuvimos que abrir un día más Guau Contanos que iban a pasar esos días Muchísima demanda Muchísima demanda Bueno, ¿qué va a pasar? Muy lindo Muy interesante Como siempre Vamos a llevar a la isla El encanto La nueva tecnología En laser No puede faltar Obviamente El endolifting Que es Una de las aparatologías Más vendidas En los congresos Pero me contó un pajarito Que soldado absoluto Fue tanto el éxito Que no quedan casi máquinas Exacto Ya están produciendo más Exacto En este momento Te cuento que solamente Me quedó una Que la tengo ahí atesorada Porque la necesito Para hacer Las demostraciones Y bueno Gracias al apoyo De ustedes Queridas profesionales Como siempre digo Sin ustedes Medex y Biolife No existiría Así que gracias Por ese apoyo Y para la gente Que te está descubriendo hoy En este programa De hoy De televisión ¿Qué le podés decir? ¿Qué es Biolife? ¿Y qué son Todos estos emprendimientos Que están teniendo Estas máquinas láser Que están revolucionando La medicina estética? Bueno ¿Qué es Biolife? Es una compañía Que se animó A apostar Al trabajo médico estético A nuestro rubro Que es tan importante Y también nos animamos A conectar muy cerca Con el cliente Es así que tenemos Un Customer Service Con 8 teléfonos abiertos Líneas Y nuestro Instagram Nuestro Facebook No hay un robot Contestando Lucía Sino un equipo Muy grande Que trabajamos Te digo Casi 24 horas Para dar Un servicio Personalizado Al cliente Y estábamos hablando Que hay mucha gente Que por ahí Biolife Ve tu historia Ve el éxito No saben obviamente Todo el camino Que hay atrás Todo lo que cuesta Lo que costó Y el 30 vas a generar Un evento distinto Otra unidad vertical De Biolife Que también Viene a acompañar La evolución En todo sentido De la mujer ¿Qué va a ser? ¿Qué te puedo decir? Emocionada por ese evento A partir de ahora Y ya hace bastante Que lo estamos haciendo En Biolife No solo que nos damos El lujo De tener a la profesional En nuestro showroom Compartir Información Conocimiento Sino también ahora Ocuparnos También de lo que es La parte emocional Ese crecimiento emocional Que usted Que vos Lucía Que yo necesitamos El autoestima Bien arriba El 30 de abril Un mega evento Con una psicóloga Daniela Muy reconocida En Argentina Que va a estar Acompañándome Porque te digo Esta vez Voy a abrirme Va a ser algo Muy especial Para mí Voy a dar Mi testimonio De cómo llegué A este país De cómo pasé A picos de obesidad Así es Bajé Casi 60 libras Porque bueno Al igual que usted Querida profesional Trabajo Y todo lo que implica Venirse a otro país Y apostar Y autoexigirse Para tener Una compañía Y recién te contaba Que por ejemplo Me había llegado Un mensaje Después de la presentación De ayer Que me decían Sueño Mi sueño Con trabajar allí Vos das posibilidades Das posibilidades de trabajo Y también acompañás Con lo emocional Porque a veces La frustración O estar en un país nuevo Sin familia Sin nadie Tremendo Te lleva Por ahí comer de más O distintas O el pensamiento La salud mental Que es tan importante cuidar Exacto Lo que queremos hacer A partir de ahora Te digo Digo a partir de ahora En el sentido Que lo vamos a publicar Por las diferentes redes Que hay hoy Obvio Es dar la posibilidad A la profesional Que no se sienta sola Que si usted está En otro país Y está pensando Venir a este país Que es el de las oportunidades Realmente Venga Anímese Y si usted ya está aquí También comience En este rubro Médico estético Y Biolife La va a ayudar Desde todos lados La educación En conseguir La mejor aparatología De todo el mercado Y todo lo que son Los cursos Las certificaciones Y también El apoyo emocional Y si tuvieras Que hoy que elegir Por qué tenemos Que ir el 30 también Las personas Que estamos aquí en Miami Así las invitamos Especialmente ¿Qué se van a llevar Esa jornada? Muchísimo En esa jornada Va a haber algo Muy importante Vamos a Hacer que usted Piense realmente De que es Su día Que es hora De comenzar En lo que usted necesite Y quiero decirte Algo más Ese evento No va a ser Solo para la profesional Del rubro Médico estético Puede venir Toda persona Que necesite Pensar Necesite activar Necesite decir ¿Cómo hago Para empezar Mi negocio? ¿O cómo hago Para salir De esta adicción? Un ejemplo La comida Así que los invito Son dos cosas distintas El 2 y el 3 de abril Anótense Congreso de Laser En Tecnología En Puerto Rico Y el 30 de abril Vamos a dar Este evento Que el eslogan Y dígalo bien fuerte Usted cuando lo escuche Es mi día Hoy es mi día Este eslogan Repítalo Y puede llamar A ViewLive Comunicarse Para participar De este evento El 30 de abril Perfecto Debemos dejar Todos los datos Hoy es mi día Hoy es tu día Gracias Cere Por motivarnos Por hacernos sentir bien Por darnos mucha energía Quédense atentos Porque estamos armando De todo ¿No? De todo De todo Bueno Más adelante Vamos a adelantar Un programa De estética Un programa El primer programa Estética de Miami El primer programa De estética en Miami En TV Lo va a tener ViewLive De la mano De Chicas guapas De chicas guapas Estén atentas Queridas profesionales Este programa Va a ser para ustedes Un programa de estética En la tele Para ustedes ¿Y ellas van a poder participar? ¿O no pueden estar? ¿Todo? Claro que sí Vamos a poder Interactuar Van a poder participar Van a poder ser Sponsor del programa Bueno De todo De todo Las esperamos muy pronto Gracias Cere Un placer A Puerto Rico Ahora vamos a la valija Vamos con todo Vamos Chau chicas Nos vamos a la valija Bye Chica guapa Chica chica guapa Chica guapa Uy llegó el momento De un corte muy chiquitito Agarra tu celular Pone arroba Chicas guapas TV Contanos que te gustó más Que te gustó menos Que querés ver El bloque que viene Porque seguimos Seguimos con Todo lo que a vos te gusta Vamos a estar Con la doctora Lisa Klein Vamos a aprender Mucho más Con el medio Todo lo que te hace Bien Acá En chicas guapas Ya volvemos Chica guapa Chica guapa Chica guapa, chica, chica guapa, chica guapa Está lloviendo No ha parado de llover Desde aquella pregunta Que no me debiste hacer El que busca, encuentra y tú lo encontraste Hola, hola chicas guapas, soy Carla López Y hoy estamos aquí con la cantante Yari Que nos viene a presentar su nuevo single Está lloviendo ¿Cómo ha sido la estrema de este nuevo single? Pues mira, hace tres semanas aquel temita Yo creo que es algo siempre Uno le da nervios, igual Como que el tema puede estar afuera hace un mes Y como quiera uno está pendiente De cómo va el tema, cómo a la gente le ha gustado Qué piensa la gente Y es un tema súper especial Un tema personal Un tema que como que es súper importante para mí Es el primer tema del año Uno como que lo trata como si usted se sube Exacto, exacto Me siento súper, realmente súper emocionada Que ya estoy sacando música más constantemente Y que a la gente le esté gustando Me alegro, me alegro De hecho, bueno, nos explicabas que venía un poco De una historia personal, de desamor Un poco así como surgió Sí, sí, pues mira, eso fue un tema Yo estaba pasando pues por eso de desamor Como que uno coge el lápiz Coge lo que tenga encima Y empieza a escribir Empieza a decir Uno se desahoga en la letra Y fue un tema que Realmente fue como que complicado de escribirlo Y fue como que complicado en el sentido Que como es un tema personal Uno como que lo trata más Como que es más sensible Uno se pone más sensible Pero mira, el tema habla Básicamente que no te lleves Mi corazón Llévate todo lo que tú quieras Pero mi corazón no te lo puedes llevar Como que a pesar de como que Lo que pase, lo que pasó Sí, como ha triunfado La canción allí Ha tenido Pues mira He visto como que están ya Poquito a poquito Como poniendo la cancioncita Y es como que bien Me motiva porque es como que Estoy recibiendo el apoyo de mi país Y recibir como que el apoyo De un país Como de su propio país Es como que algo súper especial Porque yo creo que poco a poco Estamos recibiendo más apoyo Qué bueno Y estás tratando de sacar un nuevo tema Sí, no, en eso estoy súper activa Estoy súper activa Es un tema súper movido Es un tema más como casi más popcito Afro Algo súper diferente Para bailarlo, para gozarlo Y estos temas ahora que van a empezar a salir Son parte de mi álbum Que ya pronto van a saber Información sobre él Salimos pronto en mayo Qué bueno, qué bueno Hay algún artista Si con el que vayas a hacer alguna colaboración Pues mira Ya he mencionado por ahí A un artista venezolano Ah, ¿no? Se llama el Nacho, 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 Nacho Sí, yo tuve la oportunidad De trabajar con él Y lo tengo ahí La canción está de maravilla Quiero que la puedan escuchar Ya eso cuando salga el álbum La van a poder escuchar Qué bueno, buenísimo Pero si te vas Llévate lo que tú quieras Chica guapa Chica, chica guapa Chica guapa Estamos con la doctora Lisa Klein Odontóloga Bacterióloga Tiene un posgrado en bioquímica Y también es especialista en halitosis Más conocido como mal aliento Es muy difícil comunicarlo Es muy difícil decirle a otra persona Tenés mal aliento Porque no sabes cómo se lo va a tomar Porque no sabes dónde decírselo Cómo decírselo Y doctora, ¿qué cantidad de personas hoy Tienen mal aliento? Bueno, hablando de halitosis ocasional Es el 99% Todos nos despertamos con halitosis Es algo muy común Y después, hablando de halitosis crónica Es el 25% de la población En un rango etario Entre los 10 y los 59 años Después de los 60 para arriba Ya estamos hablando de un 50% Que a esa edad Empiezan a tener distintas enfermedades Como presión alta Como diabetes Como depresión Entonces el tema de los remedios La farmacología Es lo que produce sequedad bucal Entonces empiezan a tener Una halitosis crónica Y crónica Porque la persona tiene que tomar El remedio para la presión Todos los días Entonces eso produce Serostomía que sequedad bucal Y toda boca seca Genera mal olor Porque tener halitosis Es como la fiebre Te está avisando algo Es una alarma Está diciéndote Algo está pasando Y es importante Siempre hacer un diagnóstico También es muy importante No cepillarse la lengua ¿Sí? Nunca cepillarse la lengua O sea, con el cepillo de dientes Solo a los dientes Y no Exacto El cepillo de dientes Está diseñado para los dientes No está diseñado para la lengua ¿Con qué uno puede limpiarse la lengua Para tener una buena higiene? Siempre, siempre Con un limpialenguas de plástico Nunca jamás con un cepillo de dientes Porque el cepillo está diseñado para los dientes Un limpialenguas está diseñado para la lengua Nunca con un limpialenguas metálico ¿Y cuántas veces al día usas el limpialenguas? Cada vez que uno come sería lo ideal Existen productos para las personas Que no sufren de halitosis Pero que sí, como mencionabas recién Nos levantamos con mal aliento O por algo que comimos O un día en particular Uno quizás se siente que tiene mal aliento Bueno, yo tengo una línea comercial Que se llama Laboratorio del Aliento Que justamente es para eso ¿Y hay algo más? Por ejemplo, los enjuagues bucales O alguna otra herramienta Que podamos tener a mano Para seguir ayudándonos A tener mejor salud bucala Exactamente Se pueden usar neutralizadores Ok Del aliento ocasional o crónico Esto es espectacular O sea, que no te va a dar un diagnóstico Obviamente, ¿no? Es un producto Bien Te va a tapar el olor ¿Por cuánto tiempo tapa ese olor? Lo mínimo va a ser 4 horas Y lo máximo va a ser 8 horas Va a neutralizar su halitosis Se pueden usar unos desinfectantes Se pueden usar unos desinfectantes Que van a estar próximamente En la página De laboratorio delaliento.com.ar Y obviamente, las placas de bruxismo Los alineadores que hoy son tan conocidos Están reemplazando ampliamente la ortodoncia fija Por alineadores removibles transparentes Bien Es impresionante eso Pero todo eso hay que esterilizarlo Bueno Y si la gente quiere saber más Seguir conociendo sobre el tema ¿Cómo te puede encontrar? ¿Dónde? Ir directamente por Instagram Al laboratorio delaliento Bien Y ahí pueden conocer los productos Perfecto Pueden conocer sobre Diferentes técnicas de diagnóstico Buenísimo Y físicamente ¿Dónde atendés? En Estados Unidos O sea, en el estado de Florida Y en Argentina Yo vivo entre acá y allá Estoy 3 semanas acá 3 semanas allá Ya hace Van a ser 10 años Perfecto Bueno Así que pueden ir a su Instagram Contactarla Para Argentina O para Estados Unidos Y también estén atentas A las redes de Chicas Guapas Que todos los meses Vamos a seguir hablando De esta temática Que tanto nos atraviesa a todos Así que Gracias Me parece muy importante Que podamos instruirnos Sobre todo esto Y que conozcan a una profesional Realmente especializada En el tema Que puede abordar Y darle solución Y punto final El mal aliento Bueno Muchas gracias por invitarme Un placer Chica guapa Chica chica guapa Chica guapa Wow Que interesante Todo lo que vimos En este programa Esperamos que te haya encantado Quiero agradecerle A Maggie Beifel Por este corte espectacular De pelo Lista para viajar A México Yo la semana que viene Te traigo todo el evento De Nido Watches En México En Ciudad de México Pero antes Me hice un corte Un cambio de look Miren que cantero Les voy a dejar el Instagram Por si quieren cortarse el pelo En Miami O en Buenos Aires Eso es una genia Y a vos La semana que viene Te espero Mirá que ya se viene La Argentina Fashion Week 27 de Marzo Muy exclusiva Con toda la tendencia De relojería suiza De lujo Es un honor Que nos hayan convocado Nuevamente Así que Atentos Y como te digo siempre Trabajá en todo lo que amás Porque trabaja tus sueños No sexismo Tienes que inventarlo Ya de la pena Feliz de jugarte Y esto es Chicas guapas Hasta la semana que viene Chicas guapas Chicas chicas guapas Chicas guapas Chicas guapas Chicas chicas guapas Chicas guapas